Son los impresionantes colmillos de un mamut que vivió en el corazón de lo que hoy es México. Sus restos han sido hallados junto al de otros 13 ejemplares en Tultepec, un yacimiento que ha revolucionado el conocimiento de las relaciones entre los humanos y estos gigantescos paquidermos ya extintos. Allí se encuentran las primeras trampas artificiales para mamuts de las que se tiene constancia, excavaciones cuadrangulares de casi dos metros de profundidad que fueron usadas durante siglos hace unos 15.000 años. No son dos trampas aisladas, sino todo un conjunto en línea que debió ser muy bien planeado por los cazadores y recolectores. Todo indica que quedan muchos más restos por descubrir. Los ya desenterrados han permitido saber con certeza que los humanos se enfrentaban a estos animales con sus armas en vez de esperar a su muerte tras quedar atrapados.